Un descenso de 6 puntos respecto de la medición anterior, experimenta Iquique en el ranking del índice de calidad de vida urbana, bajando desde el lugar 77 al 83 entre 96 comunas ranqueadas en el país. Nuestra ciudad es superada incluso por alto auspicio, que en el mismo periodo subió desde el lugar 85 al 78. La Cámara Chilena de la Construcción realiza esta medición en forma anual a través del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile, que ejecuta esta medición con una metodología propia e independiente de la Cámara Chilena de la Construcción. Es un indicador que nos permite evaluar múltiples factores, los cuales de alguna manera nos indican de qué manera la calidad de vida urbana está afectando a las personas. Cuando habla de calidad de vida urbana, fundamentalmente hace referencia a cómo los planos reguladores y las políticas de planificación territorial afectan en la vida de las personas. El dirigente hace especial referencia a la importancia de contar con un plano regulador y la alternativa de actualizarlo como ha sido anunciado. Lo importante es que ya tenemos definido que se va a actualizar el plano regulador, lo que es de suma importancia. No nos olvidemos que Quique es la ciudad junto con Pizagua, las dos ciudades o comunas más antiguas con plano regulador. Estamos hablando de 31 años. Por lo tanto, tener hoy día la posibilidad abierta de que el plano regulador esté en un plazo de 5 a 7 años, de alguna manera nos congratula. Las variables que considera la medición del índice de calidad de vida urbana son vivienda y entorno, salud y medio ambiente, condiciones socioculturales, ambiente de negocios, condición laboral y conectividad y movilidad. Los que sitúan a altos pisos en el lugar 78 y a Iquique en el sitial 83. Estos proyectos, ¿verdad? Estos proyectos que nosotros estamos desarrollando, nuestra administración municipal, van a ir a mejorar. Uno de los grandes indicadores que tiene este indicador, valga la redundancia, de la calidad de vida en nuestro país, porque finalmente en todas las comunas tiene que ver con la cantidad de áreas verdes que puedan tener. Y aunque usted no lo crea, estos espacios también se van considerando como áreas verdes, ¿no? Y por lo tanto también nos apoyan. Por eso es que cuando nosotros construimos una placita más, una canchita más, empastamos la de aquí y de por allá, esto también mejora la calidad de vida. El plano regulador de cada comuna es la instancia que permite distribuir y orientar las perspectivas de desarrollo de las mismas. El uso del suelo. Normar el uso del suelo e indicar cuáles van a ser las condicionantes que va a tener la ciudad respecto a las actividades económicas que en ellas se desarrollan. El uso del suelo no solamente tiene que ver con la construcción, tiene que ver con las actividades económicas que se desarrollan en la ciudad y cómo yo me organizo respecto a ellas. La distribución nacional del ranking de índice de calidad de vida urbana indica que hay 24 comunas, con 3.906.143 habitantes en el rango superior, 6.003.605 habitantes con 40 comunas en el rango promedio y 29 comunas, entre ellas Iquique y Alto Hospicio, con 4.468.000 habitantes en el rango inferior.